Eso. ¿Qué? Es que tú te autocondene. Pero, ¿cómo? A Dios, que tú te autoincrimine, no, tampoco te lo permite la misma ley. Pero, pero... Que tú renuncies. No, eso no es que usted incriminase, es una estrategia de defensa, eso no tiene nada que ver con eso. Bueno, pues hay implicaciones. No, no, no. Lo que pasa es que Frasi quizá lo ve desde el punto de vista de que si renunció es porque tiene algún dolor. No, que ya deja en lo moral. Yo creo que tiene una estrategia de defensa frente a un proceso. En el caso que pasó aquí recientemente, el magistrado Huaca Fernández renunció a la condición que le daba el procurador, que lo se daba de jurisdicción privilegiada, porque sabía que si se iba a fallar, se lo iban a conquistar con Alquitrán. Por eso es una estrategia. Pero ya es algo que incriminase. Ya es algo que incriminase, porque incluso es una... Porque sabemos cómo empezó el proceso aquí. Oye, me creo que no es distinto, es que eso es derecho. Es que el privilegio de jurisdicción se establece para el funcionario, para el cargo, no necesariamente para el funcionario. Y además aquí funcionó durante más de 50 años el asunto del privilegio de jurisdicción. Y lo que se buscaba con el privilegio de jurisdicción era evitar fallos contradictorios y una agilización de los procesos. Fue una jurisprudencia que se mantuvo pacífica. ¿Qué es lo que pasa ahora? Quizás, por la influencia que tiene el Tribunal Constitucional y la modificación constitucional que se hizo en el año 2010, la Suprema Corte de Justicia, como lo puede hacer válidamente, cambió su criterio. Y yo pienso que uno de los aspectos importantes que tiene la decisión que dio la Suprema Corte de Justicia es que revalidó la condición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como vinculante en la interpretación de la convención que ella hagan. En la sentencia que dio ayer la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia dice que las interpretaciones que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los pactos que tratan sobre derechos humanos son vinculantes para la República Dominicana, una situación que había sido puesta en entredicho por el Tribunal Constitucional. Y pienso que esa parte es importante. Hay cuatro votos disidentes con relación a este tema. De lo que se trata fue que... ¿Tú viste cuáles son los votos? Claro, está el presidente y el primer cosa de la Cámara Penal. De lo que se trata con este voto es... Fran Soto está ahí. Que la mayor parte de las personas que no tienen el privilegio de jurisdicción van a ir a la primera Cámara Penal para que ella... a la Cámara Penal para que ella decida en el Tribunal Colegiado y la Suprema retuvo la competencia para jugar a Tomigalán, pero no como pleno, sino como segunda sala. Segunda sala porque la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia es donde está contemplada la Cámara Penal. Entonces, ¿por qué se tomó esa decisión? Porque en el año 2004 la Corte Interamericana de Derechos Humanos... Ahí está Pérez Goy, Pérez Goy, 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 Goy. Ahí es. No, está en la tercera, está en la tercera. En el año 2004 la Corte Interamericana de Derechos Humanos conoció el caso de Mauricio Herrera Ulloa contra Costa Rica, en la cual Mauricio Herrera Ulloa fue condenado por difamación e injuria. Y apoderó la Corte Interamericana de Derechos Humanos alegando que él no tuvo derecho al recurso que prevé el artículo 8, numeral 2, letra H, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este recurso manda a que sea conocido por un juez diferente de que conoció el primer grado. Entonces, eso fue lo que dijo la Suprema Corte de Justicia ayer. Si nosotros como pleno conocemos de este proceso, ¿hacia dónde se va a recurrir? No podemos nosotros recurrirlo. Y con relación a las personas que apartó del proceso, dijo que no hay ningún texto constitucional que prevea que las personas civiles comunes no tienen derecho a ser juzgadas por estas jurisdicciones privilegiadas. En principio, a mí me parece que fue una buena sentencia, la podemos analizar posteriormente, pero tiene bastante ponderación, se hacen acopios de las jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Mira, lo más importante del comentario es llevar a la gente a la idea de qué es lo que está pasando, porque ahorita va a aparecer mucha gente diciendo que esa decisión es una decisión para que el caso de Dabré se cuña, para que, tú entiendes, es oriental. Pero he escuchado abogados en esa línea, también he escuchado abogados en esa línea. No, 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 yo pienso que es una sentencia correcta, ¿por qué? Porque es que están de por medio los derechos de los participantes en ese juicio, de los imputados en ese juicio, independientemente de que una persona sea culpable o no de un hecho, que en principio no lo es porque la ley le permite esa condición de inocencia previa, pues indudablemente que tiene derecho. Y si nosotros hemos hecho una nación basada en el derecho, es para cumplirlo. Entonces, tener a alguien que no tiene la condición de funcionario, que no es juez, que no es ministerio, que no es nada, en esa condición de ser sometido a un proceso en el cual limita su derecho, es una violación a la Constitución y a los derechos fundamentales de cada quien. Por ende, esa sentencia equilibra. El único problema que le veo es el asunto de la posibilidad de sentencias contradictorias. Pueden haber contradicciones de falta. Ese es el gran problema que se presenta, pero desde el otro punto de vista yo la pienso correcta.